Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy traemos un nuevo juego, un juego que ustedes deben conocer Que es muy bueno, que salió hace poquito más de dos años Pero igualmente vale pena y es el Captain Tsubasa Rise of New Champions Juego que se estrenó en agosto del ante año pasado, o sea en agosto de 2020 Justo cuando estábamos en medio de la pandemia Pero bueno, este juego pues es un videojuego de la famosa serie de Captain Tsubasa Que es un remake a la famosa serie de los años 80 O supercampeones que seguramente mucha gente debe conocer Y bueno, hoy no vamos a hacer un capi Hay distintos modos, quise decir Están el viaje y otros como versus El viaje te podes hacer como una especie de modo carrera por lo que escuché Pero hoy vamos a hacer un partido con el juego Así que ahí vamos Un solo partido, local Y acá tenemos a los equipos Japón, Uruguay, Inglaterra Aunque seguro hay más Y esto es lo que estaba buscando Las secundarias Nankatsu, Toho, Furano, Musashi, Kirado, Anawa, Asumaichi, Otomo, Meiwa, Minawi, todo Pero lo que a mi me importa son Con tanto el Nankatsu como la Academia Toho Y ahí van los uniformes principales Y vamos acá adentro para ver a nuestros jugadores Y si, mira lo que es esto Y si, es Es algo bastante genial Igual Lo voy a dejar así como está Así que nos vamos al partido Pero antes quiero ver esto Y acá está como la dificultad Nivel del CPU Lo voy a poner una estrella En estadio, Cartown Campo de Ostrado Vamos a acá, Turan A ver Estadio, Star, Town Ground, quise decir Muy bien Es hora de este partido Espero que estén listos Porque se viene un partido genial Bueno, puedes tomarte tu tiempo Pero por favor apresúrate Bueno, es hora de ir al partido No, 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 no Muy bien Uy, no Uy, stop Uy, opa Vamos Nagano Bien Nakazato Uy, stop Uy, stop So, now it Fuck you Uy, stop No, 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 no No, 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 no No, 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 no A ver Fuck you Uy, stop 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 Ahi Uy, stop Uy, stop ¡Uy! ¡No, no! ¡No! ¡Qué desgraciado! ¡No! ¡Ahí va! ¡No! ¡Mire que le queda poco a den KIA! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ahhh! A ver, a ver, a ver Uy Y justo que se terminó el primer tiempo Bueno ¿Se mantendrá la energía de Wakashimazo tal como quedó antes de que se acabara el primer tiempo? A ver, a ver ¡Oh! 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 Ahí va Ah no, no se mantuvo la misma energía Supongo que será temporal Bueno, no importa Aún todo me voy a ganar Vamo Taki, vamo Taki No No Vamo Nagano Tiro con efecto Ay no No Bueno, tuvieron suerte los desgraciados Tiro con efecto Hoy ¡Oy! 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 ¡Oy no! Ufff No falta mucho para que se acabe el partido, eh ¡Oba! ¡Ahí va! ¡Uy! El Kia casi no le queda, así que al menos me alcanza para anotar uno Esos ciertos desgraciados no avanzan ¡Pero qué desgraciado! ¡Ahora sí! ¿Qué? ¿Cómo lo agarró así? ¿Qué si no le quedaba energía? Bueno, no hay que hacernos muchas preguntas porque al menos ganamos Primer partido en este juego y gano Bueno, gracias a Dios 15 tiros, sí, sí Bueno, de todas maneras, no hay mucho que decir Pero sí digo que este juego ya estuvo bastante genial Bueno, ya les puedo decir chicos que espero que les haya gustado este video Dejen like, suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada de nuevo contenido Y les voy a decir esto Si este video llega a 7 likes Voy a hacer una saga completa del juego Voy a hacer el primer capítulo del modo El Viaje Eso, lo digo de verdad Así que bueno, nos vemos en el próximo capítulo En el próximo video Chau chau